La playa que hemos visto justo antes de esta ha sido la playa Balekobo, que la verdad que ha sido una auténtica odisea. Buenos días, empezamos un día nuevo en el Algarve. Hoy tenemos planeado ir a las cuevas de Benahil y un día entero viendo playa. Y bueno, vamos a desayunar porque es súper temprano, queríamos madrugar mucho para tener suerte y poder ver la cueva de Benahil más tranquila porque, por lo que hemos leído, suele estar bastante petada de gente. Y nada, vamos a desayunar y a aprovechar el máximo el día. Y nada, vamos a desayunar y a próxima semana. Bueno, ¿qué no nos iba a pasar nuestro viaje? Hemos llegado a la zona del aparcamiento y no se podía acceder con el coche porque estaban de obra y únicamente pueden acceder los residentes. Entonces hemos aparcado el coche y hemos decidido venir andando. Hemos ido por los caminos de tierra, atravesando campo y demás hasta que hemos llegado a la parte de arriba de la cueva. La hemos visto desde arriba y estaba buscando un camino para poder bajar hasta la playa. Pero la única forma de poder bajar a la playa es o calla, o barco, o lancha, cualquier otro tipo de actividad que sea contratada. Hemos estado mirando los precios y ninguno baja de 21 euros por persona. Y hay muy poca disponibilidad para hacerlo de un día para otro. Total, que no podemos ver la cueva desde abajo, que era lo que nosotros queríamos y el objetivo en el día de hoy. Así que nada, mi gozo en un pozo. Así que vamos a dar una vuelta por la zona de aquí arriba, la zona alta del acantilado. Vamos a ver un mirador que hay, que es donde estamos ahora mismo. Y intentaremos llegar hasta la playa de la Marina porque tampoco se puede ir en coche porque es la zona que está cortada en obra. Es atravesando el campo por los caminos de tierra que hay arriba del acantilado. Cuando lleguemos, os contaremos si hemos llegado sal y salvo. ¡Gracias! 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 Estamos a punto de llegar a la playa de la Marina, por la ruta que hemos enseñado antes. La verdad es que la ruta está bien para hacer un montón de fotos porque habéis por todo el acantilado y todas las calillas que hay y merece mucho la pena pasar por este camino de tierra. y justo antes de llegar a la playa de la Marina nos hemos encontrado con la famosa foto del corazón del acantilado. Pero tenéis que estar muy atentos porque es justamente en un punto donde hay un cartel y hay un montón de vallas que tenéis que saltar las vallas para poder llegar al sitio. Así que nada, tenéis que estar muy atentos y ahora os vamos a enseñar la playa de la Marina. ¡Gracias! 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 Ya hemos visto la playa de la Marina y nada, es muy pequeña. Yo me la esperaba más grande. Es como una especie de cala y estaba bastante llena de gente. Claro, si es tan pequeña, pues se llena muy rápido. Entonces nos hemos quedado en la parte de arriba que había un snack bar y nos hemos pedido algo para refrescarnos un poco que hacía muchísima calor y hasta luego hemos venido hasta aquí. Ahora mismo estamos en Algarseco. Creíamos que íbamos a tener bastantes problemas para aparcar por la hora que era, pero bastante bien. Hay muchísimos aparcamientos, así que por ese lado estupendo. Hemos mirado aquí un bar para comer que está justamente en la zona del Algarseco y está bastante bien de precio. O sea, la comida está buena, pero el precio quizás un poco caro. Y hemos visto la típica foto en la que se ve la ventana de piedra y de apón y se ve el mar de fondo. Y bueno, ahora vamos a ir a ver unas pasarelas que hay de madera justamente detrás mía y un par de playas que nos quedan que ahora decidiremos por cuál empezaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a la playa de Albandeira. La verdad es que no hemos bajado porque teníamos mucha sed y no hemos parado aquí en un bar que hay justamente a la entrada de la playa a tomar un poco de agua. Y la playa que hemos visto justo antes de esta ha sido la playa Vale Cobo, que la verdad que ha sido una auténtica odisea. Puedes bajar a lo que es la playa, playa. Porque el Google Maps te indica que tienes que atravesar un hotel. Cuando atraviesas el hotel tienes que atravesar una zona de piedra y de arena y de roca. Cuando la pasas esa zona ves que está encima de un acantilado y que abajo es donde está la playa. Entonces, claro, llegas y no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer. Y por suerte hemos visto a gente que bajaba por ese acantilado, por una zona de rocas que había, hasta poder llegar a una zona donde hay escaleras para poder ya directamente acceder a la playa. Pero ha sido una odisea porque no sabíamos cómo íbamos a bajar, cómo se bajaba, no sabíamos absolutamente nada. Al final hemos tenido un poco de suerte y hemos podido estar un rato en la playa. Y en cuanto a esta playa, pues vamos a verla, vamos a estar un ratillo. Y sobre todo hemos venido porque aquí en esta playa hay un arco natural de piedra que por lo que hemos leído merece muchísimo la pena verlo y hacerse fotos allí es una pasada. Así que vamos a ver ese arco y después nos iremos camino a la playa secreta y ya por último nos vamos para el hotel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!